Azure Música Sudra hora vajada por sí Sudra hora cirudía Y vuelo hasta de mi glaube Dome ya, no, hazlo Hík ne mían trí masí Taron dan y solía Xeni naquamuasó, xeni gocnam, tchúlía Veli che mi seuli Salisina Núria Mártova Otaxin Mártova Otaxin Mártova Otaxulia Algo isém, mixtoan, gocán, isém, t'súria Máfrave mera yícís, mákúrshké mera yícís Máfrave mera cícís, mákúrshké mera yícís Máfrave mera yícís Mártova Otaxulia Mártova Otaxulia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!